buenos días en la vídeo de hoy vamos a aprender cómo podemos comprobar las placas solares vale puede ser que quieres comprar algunas de segunda mano y que es asegurarte que funciona claro o puede ser también que sus placas se ha ido con el viento como como las mías han tenido cuatro que se ha ido con el viento que a veces el viento en invierno puede ser bastante violento y como la moldura de aluminio es bastante finita si el viento es demasiado fuerte pues se van entonces pues te voy a enseñar en esta placa como vamos a comprobar si funciona que él como se llama la parte delantera se ha roto y también se ha arrancado un cable de conexión entonces primero comprobamos si funciona y de dos vamos a ver si la podemos reparar o no como los puede ver está con un golpe bastante fuerte vale ahora te enseño la parte de atrás tenemos aquí la parte trasera y como lo vemos el cable fue arrancado completamente vale ahora te voy a enseñar cómo la vamos a comprobar que necesitamos para comprobar la placa pues vamos a necesitar un multímetro como esto vamos a necesitar un destornillador plano y un poquito de sol voy a esperar que se descubra un poquito y te enseño cómo funcionar a la parte de atrás de la placa siempre a una etiqueta y lo que nos interesa es este open circuit el voltaje de 43.2 y también los amperios de 5.28 vale vamos a ver ahora qué hacemos porque me falta el cable aquí vamos a abrir esta cajita que está atrás de la placa si tienes los cables lo puede comprobar directamente por los cables pero como me falta lo vamos a comprobar primero si funciona y si funciona después pondré el cable otra vez entonces cada placa es diferente a las otras que tengo se deshace por todo alrededor este está se deshace por aquí si podemos el dos traidor aquí hacemos presión y se abre vale aquí tenemos el plus y aquí tenemos el menos lo vamos a comprobar ahora he puesto la placa orientado al sol la he limpiado también claro y ahora la vamos a comprobar vale como vamos a utilizar este aparatito vale como ves hay tres aquí el negro siempre se pone al medio perfecto y de un lado podemos podemos testear los voltios y del otro lado los amperios vamos a empezar con los voltios vale ahora tenemos que tener 40 43.2 vale eso de este lado son los voltios de este lado son los amperios entonces hay 220 200 40 y pico son más de 20 3 menos de 200 entonces lo pongo por 200 vale ahora que hacemos conectamos el menos sobre el menos aquí estamos y el positivo aquí y que tenemos 41.4 vale eso es bastante bien vale es bastante bien ahora vamos a comprobar los amperios cambiamos este cable del lado del lado del lado de los amperios y igual lo ponemos por 20 porque estamos buscando 5.28 vale entonces lo pongo a 20 que es menos de esta igual el menos y el positivo vale ahora no tenemos tanto amperios vale entonces se nota que la placa pues ha corrido un buen vale un buen golpe vale todavía carga esta es la buena cosa entonces la podemos conectar otra vez y utilizarla otra vez o si no la puede vender lo que quieres lo que pasa es que este cable se se ha arrancado vale como lo ves aquí entonces lo que se puede hacer es cortar un poquito corta un poquito el cable aquí vale y reacoplarlo aquí de esta forma al dentro es bastante sencillo es nada complicado pues lo puedes mirar también en mi como se llama en mi otro video donde tengo una video similar como conectar los mc4 pero este es bastante sencillo lo conectar y cuando está conectado lo comprobar igual pero de los enchufe pues ya está todo por hoy vale espero que te haya gustado la video y nos veremos en una próxima hasta luego